I'm sorry, took it up, I even got a tararami 81, they bring the crushes to the party Hey, you know me Turn it off Suena Muriel No, aplícame Cielos Suba Malditos americanos ¿Qué es eso? Perro estúpido Riel, yo te salvaré Ayúdenme Este lugar no fue diseñado para que estén los monstruos cancujos al mismo tiempo Solo puede estar uno ¿Qué es eso? ¡Qué rico! ¡Oh, no! Corraji, me da tanto gusto, verde La extirpación del hueso del monstruo canguro fue un éxito También siente algo de dolor, pero no habrá efectos secundarios, ningún efecto secundario Le otorgamos la famosa medalla de la legión del honor a este genial monstruo canguro por su apreciación de la pastelería francesa No importa si es cojillaagem ¡No! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!